¿Qué pasa con los amigos que deseas de novios? ¡Uy! ¡Nunca es tu novio! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Next! ¡Siguiente, por favor! La siguiente, la que... Es un buen tema. La gente que lo saques es un buen tema. Está incómodo, ¿no? Sí, y más cuando se van en el salón. Pues es cuando logras vencer la... ¿Cómo se dice? Ay, la... La vergüenza. No. La friendzone. Ah, sí. Sí, sí. Ciertas personas la logran vencer, ¿no? Sí. Después de... ¿Cuánto tiempo? Sí. Cinco. ¿Comentarios? Sí. ¿Está mudando? Sí. No quise funar a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué ponías así a mi compañero? Hasta el cabello se le puso amarillo. Más amarillo. Sí. Sí. Y de ahí... Bueno, pero... ¿El chiste es que lo harías a su cena? Ser mejor... Bueno, ser pareja de un mejor amigo. Siempre he dicho que no, pero termino siendo que sí. Tú no digas nada. ¿Y ustedes? ¿Gera? ¿Yanep? Sí. Me pasó, ¿eh? Me pasó. Lo viví. Lo viví. Es que, mira... Está... Está chido cuando... Cuando te hace caso, pues... O sea, está chido. Pero ya no puedo decir nada. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Porque, o sea, son experiencias que vamos viviendo y son las mejores, o sea... De mejores amigos a novios. Y están como anegos. Después te ríes. Ajá. ¿Sí? ¿De qué? No, porque... Me ríete, o sea... Me metes riendo a las nervias. No, ¿te acuerdas cuando eras mi amigo y me mandabas a volar? Y... Míranos, aquí estamos. Sí. Míranos. ¿No te ha pasado? No. ¿Te has hecho novio de un mejor amigo? ¿De un mejor amigo? ¿De un mejor amigo? ¡De Samir! ¡De Samir! No, no, sí. No, no me ha pasado. Siempre me han frincionado, la neta.